¡Está bien! ¡Hora de dormir! ¿O también? ¡Ok! ¡Hora de dormir de manera más coloquial! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Ok! ¡Hora de dormir! 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 ¡¡Great! ¿Una vez más? ¿Está bien hora de dormir? O, ok, hora de dormir de manera coloquial. ¡Sí! Ok, hora de dormir. ¿Y esto quiere decir? ¡Esto es bien! ¡Está bien hora de dormir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!